Hola amigos de Vlojer, bienvenidos de nuevo a estos tutoriales de trucos y herramientas para Vlojer El día de hoy vamos a tratar de enseñarles como quitar o eliminar la cabecera de Vlojer Para que puedan colocar allí lo que ustedes quieran, una imagen mucho más grande, un gadget, lo que ustedes quieran Quitarla, eliminarla, no permanentemente porque en el momento que quieran recuperarla pueden hacerlo Sin embargo a muchas personas no les gusta y quieren personalizar su blog, bueno este truco les va a mostrar como personalizar la cabecera Lo primero que tenemos que hacer es irnos al diseño de nuestro blog Bueno, quiero decirles que en este blog, trucos para optimizar tu blog se llama trucosvlojer.blogspot.com Están los pasos y procedimientos que hay que seguir de forma escrita y los códigos que hay que colocar o ubicar para poder eliminar la cabecera Ok, entonces siguiendo este tutorial conseguimos los códigos aquí en trucosvlojer.blogspot.com Ok, entonces nos vamos a diseño Aquí en diseño, este es un blog de prueba donde hago todos los tutoriales En diseño nos vamos a edición de HTML Ok, allí sin expandir el dilugio vamos a buscar los siguientes códigos Vamos al blog donde están los códigos Y copiamos este que está aquí Tenemos que buscar esto ¿Qué hacemos? Copiamos y pegamos, damos control F Nos va a aparecer esta ventana de aquí y allí pegamos el código Control F Control V, perdón Ok, allí está el código Este que está sombreado en verde es el que necesitamos buscar, está casi al final de la plantilla ¿Qué hacemos? Fíjense que allí están los parámetros que describen a la cabecera Que va el título de tu blog, ok, aquí dice cabecera o header, ok, aquí lo que tenemos que hacer es cambiar esta palabrita que dice true Por esta que dice false, ok Al cambiar esa palabra le estamos diciendo a blogger o a la plantilla que desbloquee la cabecera para poder quitarla Le damos guardar plantilla Si todo está bien, no nos debe salir ningún error Ok, todo está bien Nos vamos de nuevo a diseño Le damos a editar aquí en cabecera, le damos a editar Ok Y fíjense que apareció este botón que anteriormente no estaba Que dice eliminar Lo que tenemos que hacer es darle clic en eliminar Y ya automáticamente no tenemos la cabecera ¿Se dan cuenta? ¿Qué podemos hacer aquí? Fue sencillo, jugamos con esto Y aquí podemos añadir un gadget Damos clic en añadir un gadget Y allí podemos añadir el que queramos El que queramos Regularmente las personas quieren colocar otra imagen en flash, un banner o cualquier cosa Bueno, tienen que colocarlo en html Usted decide lo que quiere colocar Supongamos que quieres colocar la barra de video Por decirlo Le das clic Y en canales vamos a poner Este Vamos a guardar Y ya está la barra de video Eso en caso de que quieran colocar la barra Perdón, de video Usted puede colocar lo que quiera Cuando queramos Recuperar nuestra cabecera Simplemente vamos a edición de html Nos vamos donde está la palabrita Podemos mantenerla aquí Ahí está Y volvemos a cambiar Donde dice true Simplemente le colocamos Falso ¿Dónde se me perdió? Volvemos a buscar Ok, ya no está Obviamente porque La acabamos de quitar Sin embargo Si queremos hacerlo Volvemos Perdón Volvemos acá Copiamos este código Lo pegamos Aquí Debajo de ignor Aquí Y le cambiamos el valor Donde dice falso Le colocamos true Eso es todo lo que hay que hacer Ok Nos vamos a nuestro blog Y ya no tenemos cabecera Ok Debe aparecer allí La barra de video Entonces bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Recuerden que los códigos Están en el blog El blog lo voy a dejar En la descripción del video Para que lo visiten Y puedan obtener los códigos Nos vemos en otro video tutorial Recuerden visitar mi página Hasta luego